¡Suscríbete al canal! Sí, porque le van a hacer una misa de cuerpo entero. Ay, hay de coronas y de parmas, también tantos piezas agradecidos en el barrio. Está ese coche fúnebre de adornado, que si lo llevan al corzo, se saca el premio. Ay, pobre don Pascual, miren si le vendría la reencarnación. Ay, ¿ustedes creen en la reencarnación? Yo sí, yo sí porque conozco un caso, el caso de un chancho que se reencarnó en un chorizo. Los pedicuros querían hacerle una despedida con una gran salva de cohetes, pero doña Letra no quiso, no hizo afeta a los cohetes. ¿Lo vieron al finadito? Antes de taparlo, le sacaron una foto. Así que yo le arreglé los bigotes y le puse en cada oreja un clavel. Bueno, me voy, me voy porque si no me van a dejarle a pies. Ay, hay que ser. Están armando el cortejo y las dos manijas de adelante las agarraron el cuñado y el compadre. Padre, sin vergüenza. Porque esos se van a quedar con la zapatería, con los zapatos y hasta con los pieses de los clientes. Ay, son unos esos. Ay, cada uno, más de cuatro. Cada telengua, no quiero hablar. Va, me voy, me voy porque no me voy a perder lo mejor. Ay, pero qué cosa. Doña Letra se empeña en ir al cementerio. La cuñada no quiere que vaza y el cuñado tampoco. Pero esa déjale que quiere ir, déjale que quiere ir. Ay, qué vieja testarruda. Bueno, para mí que quiere ir, para ver cómo le encierran al marido. Y estar segura de que queda bien enterrado y no la va a volver a escorchar. Porque, si yo les contara, Doña Letra, cagate lengua, no quiero hablar. Así que me voy. Ahora sí que me voy. Bueno, ya que me tiran de la lengua, se los cuento. A mí, ¿qué quieren que les diga? Siempre me llamó la atención dos cultos que tenía Don Pascual aquí. Dos cultos. Ay, Doña Letra decía que eran dos kíster. Sí. Kíster. Qué casualidad que los kíster le hayan salido cuando entró el pintor a pintarles la casa. Porque, Doña Letra, Doña Letra, si yo los contara, Doña Letra, lágrimas de cocodrila, Doña Letra, lo que es la fallutería de la persona, porque si yo les contara... Bien, cagate lengua, no quiero hablar. Bueno, así que los invito. Los invito a que tomen parte al cortejo. Si son gustosos, pueden ir pasando. Sí. No hay demasiados colados, pero no importa. Unos colados más todavía caben. En el camión de los piricuros hay lugar. Así que los invito a que tomen parte al cortejo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!